¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, Román. Román, tenemos grandes dudas y grandes preguntas acerca de los temas de educación. La educación, definitivamente, hay muchos que tuvieron que dar pasos agigantados, casi adelantarse 10 años a lo que estaban esperando de la educación en línea. Sin embargo, obviamente, tú como experto ya tienes maestrías, tienes algunos posgrados, has tenido, obviamente, algunos reconocimientos, vienes siendo catedrático y haciendo mentorías desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con este nuevo modelo en línea o qué va a pasar con la educación en México? ¿Y qué es lo que están haciendo actualmente los institutos? Muy bien. Con todo gusto, Benjamín. Mira, obviamente, mi experiencia es a nivel de la educación universitaria, la educación superior. Y, bueno, aunque esto pudiera aplicar a todos los niveles educativos, pues, obviamente, la educación se ha venido enfrentando, obviamente, al cambio acelerado que vivimos como sociedad, sobre todo por las cuestiones tecnológicas. Y, bueno, al menos en el tecnológico de Monterrey veníamos ya de años atrás, desde más o menos el inicio de la década pasada, haciendo reflexiones profundas de cómo debía de transformarse la educación o el modelo educativo de nuestra institución. Además de, bueno, ser una institución vanguardista, donde ya por más de 30 años también veníamos trabajando con modelos de educación a distancia, de educación en línea, a través de la universidad virtual, como quizá muchos de ustedes conozcan. Pero, bueno, ¿qué pasó el año pasado? Este encontronazo que nos hemos dado todos con la pandemia, pues, ha representado también una gran, gran oportunidad para cambiar un poco la percepción de lo que había con respecto a la educación a distancia, la educación en línea. Yo creo que ha sido esto una gran, gran oportunidad para las instituciones de educación, pues, para aprender muchas cosas, pero para valorar también diferente lo que significa el trabajo de educación a distancia, obviamente apoyado por toda la tecnología que ahora tenemos. algo que a lo mejor cultural se veía como una educación de otro nivel, de otro tipo de, a lo mejor calidad, hay muchos escritos, los académicos discutiendo alrededor de esto, pues que al vernos todos inmersos en esta necesidad de, obviamente, de dar continuidad a la educación ahora con estos medios, pues, nos ha hecho darnos cuenta a muchas instituciones, ¿verdad?, de que sí se puede, que sí se puede lograr con calidad y que, obviamente, hay muchos beneficios, hay muchas cosas que a lo mejor se tenía miedo a explorar y que de esta manera se están explotando. ¿Qué ha pasado? Bueno, los mismos profesores, que se han vuelto héroes también en estas circunstancias, pues, tuvieron un chapuzón en la piscina, en la alberca, como yo digo, ¿verdad?, no nos quedó de otra, y han desarrollado muchas competencias alrededor del uso de la tecnología y, obviamente, de reflejar esto en quizá nuevas didácticas en la impartición a distancia. ¿Qué sucede? Ya vamos a regresar, entonces viene ahora esto del modelo híbrido, que sí que es... Así es. En este tema del sistema híbrido, ¿qué tanto afecta o qué tanto va a ayudar? Sobre todo generacionalmente, como bien nos decían, los profesores son los que se tuvieron que sumergir y echar este chapuzón, como lo manejas, para conectar con los chavos. Y en el tema de la ruptura generacional, obviamente, para muchos de los profesores nos costó trabajo. Pero también quisiera saber, en el tema de las instituciones, porque no nada más son las escuelas. A final del día, también eso nos enseñó que el home office, el trabajo en casa, las juntas en línea, que a muchos tomó por sorpresa, es algo que se está abordando desde este momento. Pero quiero hablar hacia las empresas. ¿Ustedes cómo están preparando a los chavos? Porque definitivamente no es su futuro. Ya es el presente, el tema de la educación en línea y la conectividad en los empleos. ¿Cómo ustedes están preparando a los chavos para este tema, amigo? Bueno, sin duda, el tipo de competencias que demanda un trabajo ahora con estas condiciones, pues se han ido desarrollando forzadamente por la circunstancia que nos ha dado. Pero desde antes ya veníamos trabajando. Sin duda, pues el saber que hay muchas empresas, obviamente, nacionales, transnacionales, donde no necesariamente todas las reuniones se podían tener, obviamente, presenciales, pues implicaba ya formar en este sentido de poder manejar muchos momentos de negociación, muchos momentos de, obviamente, de trabajo en conjunto, pues a distancia, aprovechando la tecnología, ¿no? Entonces, en nuestros programas, desde tiempo atrás, había ya destinado algún espacio, algún tiempo, para precisamente tener cursos a distancia, con toda la experiencia que veníamos acumulando, y es parte de nuestro modelo educativo. Ahora se acrecentaron, ¿verdad? Pero, bueno, esto, conscientes de la importancia de desarrollar estas habilidades para la colaboración, a distancia, la comunicación, el respetar las culturas, cuando estamos hablando también de conectarnos de diferentes... Román, vamos a ir a un corte, pero quiero regresar con un tema ahora hacia las generaciones, no de los estudiantes en este momento, sino para todo el tema de posgrados, maestrías. ¿Cómo están preparando esa parte? Porque la educación no nada más es para los chavos que están dentro de la universidad, sino de las oportunidades que están presentando ustedes para toda la educación en línea, también para la gente que vuelve a tomar este tema de seguirse preparando en sus carreras profesionales. Pero para eso, regresando de este corte, lo vemos, Román. En la edición de mayo de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 30 mejores empresas de energía eléctrica de México. Con la contrarreforma energética impulsada por el Poder Ejecutivo y las condiciones desfavorables de inversión en el país, estas empresas aprovechan la oportunidad en su sector para continuar con el crecimiento. Para ofrecer un panorama más completo, ofrecemos a nuestros lectores un especial sobre el estado de la industria energética. Diferentes consultores, académicos y especialistas dan una lectura de la industria en el país, las tendencias mundiales y el cómo deberían trabajar iniciativa privada y gobierno. También presentamos un reportaje donde los jugadores claves del retail hablan del uso de la inteligencia artificial y cómo diversas innovaciones tecnológicas deben ser la vía de aceleración para las empresas de consumo masivo. Los Non-Fungible Tokens han llegado para cambiar el mundo del arte y las finanzas. Hacemos un análisis sobre la nueva tendencia tecnológica que tiene un mercado con valor de 250 millones de dólares. En la sección de Real Estate, dos importantes firmas del sector comparten su visión sobre la experiencia de compra y los factores que afectan la decisión de compra de un bien inmueble. Además, en Mujer Ejecutiva damos una perspectiva de cómo el emprendimiento social es una herramienta para reducir la brecha de género. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Amigos de Mundo Open Minder, estamos de regreso aquí en el programa. Un tema muy interesante que es el tema de la educación en línea, pero estoy platicando con Román Martínez, quien es un experto en el tema de educación, es el vicerrector de la transformación educativa en el TEC de Monterrey y la verdad es que nos está dando un antecedente de algo que ya se venía visoreando, que iba a ser esta transformación de educación en línea, pero ahora vamos a hablar acerca de los profesionistas. Todas las personas que quieren seguirse preparando, que quieren estudiar su maestría, un diplomado, los posgrados, ¿dónde se pueden acercar? Y obviamente, Román, ¿cuáles son tus tips y recomendaciones de cómo hacerlo y que no se frenen en este tema de seguirse preparando? ¿Cuáles son las opciones, amigo, que se presentan en este momento para todos esos profesionistas que quieren seguir estudiando, Román? Claro que sí. Mira, nada más antes de decirte y a toda la audiencia, sin duda una tendencia en el mundo y bueno, como universidad estamos en esa línea, pero cada vez se escucha más, es lo que es el life of learning, la educación para toda la vida. Este concepto de que tu forma no es nada más con la carrera o con un posgrado, sino hay que seguir siempre preparándote y además ya en un mundo en el que a lo mejor vas a estar moviéndote por diferentes líneas de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los posgrados, la educación que sigue después típicamente de una carrera profesional, pues tiende a ser más fraccionada, más por módulos, ¿verdad? Que permita obviamente hacer combinaciones, lo que se llama los métodos, las microcredenciales y que, juntando pedacitos de a lo mejor algún diplomado, alguna especialización, pues puedas conformar a lo mejor un grado, ¿no? Esto es una tendencia en el TEC, ya lo estamos haciendo, obviamente combinado, pues con toda esta posibilidad ahora de la educación a distancia, la educación en línea, pero con una tendencia fuerte hacia lo híbrido también, Benjamín, ¿por qué? Porque en lo híbrido es sacar lo mejor de los dos mundos, del mundo de la presencialidad y la importancia que tiene obviamente estar conviviendo, socializando, no solo con el profesor, sino con los colegas, compañeros, pero también capitalizando la oportunidad que te da de estar en línea, obviamente en el manejo del tiempo, de la productividad y de poder estar en cualquier lado, ¿no? entonces los programas tienden a ser híbridos, sacando las bondades y además tienden a ser fraccionados o modularizados de una manera estratégica para que vengan de ahí, obviamente, pues programas más al propósito, al gusto, a la necesidad propia en un pensamiento de estar siempre formándonos como profesionistas para toda la vida. Ok, oye Román, y en este tema yo creo que también las grandes oportunidades que está presentando el TEC de Monterrey es que no estaba en todos los estados de la república y mucha gente obviamente quiere tener una maestría, quiere tener un posgrado y obviamente con el aval del TEC de Monterrey que sabemos que es una de las principales escuelas de las más reconocidas, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, están preparados también en el TEC de Monterrey para recibir a la gente de todos los estados. Hay un límite de estudiantes que pueda recibir una plataforma de educación en línea cual es en este modelo híbrido si obviamente entendemos que la gente que se quiera acercar a las instituciones que afortunadamente en el tema de vacunación México está avanzando y estamos hablando que están llegando al millón de vacunas por día, ya nos dieron la sorpresa esta semana de llegar a más de 800 mil personas, los cuales nos permitirían regresar a este ritmo ya probablemente o muy probablemente en el segundo semestre. Pero cuando yo estoy en un estado lejano o incluso en otro país o en otra ciudad, ¿cuánta gente se puede conectar en línea para meterse a este tipo de educación? ¿Hay algún límite en el TEC de Monterrey o tienen diferentes grupos? El tema de los horarios también es importante, hay mucha gente que sigue trabajando y probablemente los horarios no se adaptan a las funciones que ellos tienen dentro de sus labores, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se trabaja en el sistema de TEC de Monterrey? Claro que sí, mira, en realidad hay una gran diversidad de opciones y bueno, la ventaja de la educación a distancia, la educación digital, como la llamamos ahora, es precisamente que rompes las barreras de la distancia y del tiempo. Entonces, bueno, en el TEC desde hace mucho tenemos programas 100% en línea donde no importa en dónde resida el estudiante y no hay límites tampoco en cuanto a las capacidades de los programas, esto está más sujeto obviamente a la propia admisión que tiene el tecnológico de estudiantes, o sea, hay que correr el proceso de admisión, cumplir requisitos y estar en el programa, ¿no? Hay muchos programas de educación continua, le llamamos, ¿verdad? Que no necesariamente son grados, los estamos convirtiendo a microgrados y que luego con esas pececitas que te decía hace rato se pueda convertir ya en un grado de una maestría, por ejemplo, ya empezamos a tener esas cuestiones. En el tema del horario, bueno, hay obviamente modelos donde hay cierta sincronía y se respeta mucho los horarios sobre todo de la tarde, nocturnos, pensando en el tipo obviamente de estudiantes que son ya profesionistas que trabajan, pero también está el modelo de los cursos asincrónicos que significa que bueno, obviamente hay límites para cumplirse otras cosas, pero tú los cursas en el momento en que tienes disponible, ¿no? hay muchas cosas que son grabaciones, obviamente con expertos, pero hay otras cosas que son trabajos en equipos o son trabajos con ciertas herramientas que tú puedas hacer en cuanto a ti, ¿no? Entonces, los ventajos que tenemos ahora con toda la tecnología y en estos modelos de educación. ahora, ahora las dudas de los padres, regresando al tema de los chavos, hay muchas dudas sobre los padres, sobre si la educación está siendo la adecuada, el tema de socialización, que si bien entendemos las nuevas comunidades en redes sociales y los grupos de amigos que tienen, pues obviamente tú ya ves un chavo que tiene más de 3,000 amigos o 1,500 seguidores o fans o followers, un tema de seguridad también dentro de la misma educación, un tema de dedicación y la correcta atención. Entonces, por un lado, los padres que tengan esta y que tengamos esta certeza de que nuestros hijos están siendo bien capacitados, que están recibiendo la información necesaria para el futuro de sus carreras y darles esa certeza y esa seguridad. Esas dudas de los padres, yo creo que las escuchamos constantemente, mi querido Román. ¿Qué mensaje les podrías dar? Eso lo vamos a ver regresando de este corte, vamos a entrar a un tercer bloque, pero me gustaría que al regreso de este corte nos platicaras y les dieras esa tranquilidad a los papás que los sistemas en línea en el TEC funcionan, qué tipos de evaluación tienes hacia los chavos, el tema de la certificación de los chavos al momento de la titulación pues también va a ser importante, porque tienen esas dudas de si mi hijo está recibiendo la educación necesaria o no, pero si quieres eso lo vamos regresando de este corte. ¿Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios? Política, tecnología, Startups, Mujeres y Estilo de Vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Amigos, estamos de regreso aquí en Mundo Open Minder, nuevamente le agradecemos a Jorge Rosas, le mandamos un gran saludo, esta semana me toca cubrir a mí, yo soy Benjamín Fonten, estamos tocando un tema interesante cada semana y hoy el tema de la educación en línea ha dejado también a los padres intranquilos, pues, platicábamos en el bloque anterior y queremos regresar con ese tema sobre si las evaluaciones, la dedicación, la atención y la valoración dentro de los institutos y sobre todo hablando del TEC de Monterrey, para eso me acompaña Román Martínez, quien es el vicerector de transformación digital dentro del TEC de Monterrey y nos está platicando sobre ese tema. Román, regreso contigo, ¿qué pasa en el caso de los padres y qué tranquilidad pueden tener que el TEC de Monterrey en este sistema digital y en el nuevo sistema híbrido que me imagino que se va a quedar o que llegó para quedarse porque ya no estamos hablando del futuro sino de la actualidad, pueden estar tranquilos de que los chavos están cumpliendo y van a cumplir sus objetivos y cómo los están evaluando. Muy, muy interesante la pregunta y con todo gusto, Benjamín. Mira, reconociendo que, bueno, esta es una contingencia, era algo, nuestras carreras son 100% presenciales, tuvimos que emigrar y esta preocupación pues ha estado no solo en nosotros, en todas las universidades en el mundo hay esta preocupación, ¿no? Pero bueno, en el TEC de Monterrey estamos tranquilos en cuanto a lo que nuestro mismo modelo educativo nos empuja a hacer y que nos da una cierta tranquilidad de la calidad con la que hemos mantenido la educación de nuestros chicos, ¿no? Ya pronto, ya empezamos a regresar, vamos hacia ese formato híbrido, te decía, tratando de sacar la mayor ventaja de lo que significa estar presencialmente, obviamente actividades como laboratorios con equipo, maquinaria especial pues llevan prioridad y hay muchas carreras que tienen esto, pero también esos momentos donde hay convivencia, donde hay colaboración y es importante estar juntos pues son los que se van a priorizar en el formato híbrido. Pero regresando al tema de la evaluación y de la garantía de que estamos avanzando, diversos estudios también internacionales de muchas universidades pues han dicho que el mismo encierro ha provocado que los chachos aunque les ha costado mucho trabajo, obviamente están dedicando más tiempo y ese más tiempo se ve reflejado también en resultados, hay algunos estudios por ahí estadísticos que dicen que ciertas calificaciones se han incrementado, obviamente hay hipótesis alrededor de eso, pero la apuesta es a que tanto profesores como alumnos estamos más concentrados y eso ha dado obviamente mejores resultados. Pero la clave al menos en el TEC es nuestro modelo la evaluación de competencias. Nuestro modelo es un modelo basado en competencias y evaluar no es poner nada más un examen o evaluar un trabajo que bueno, desafortunadamente las opciones de deshonestidad o de no integridad pues pueden ser muchas. Pero aquí una evaluación auténtica Benjamín es una evaluación personal del profesor con el alumno donde el alumno tiene que expresar obviamente esas competencias evidenciar esas competencias que logró. Entonces eso es garantía que estemos a distancia estemos presenciales se está dando obviamente el aprendizaje manifestado a través obviamente de una competencia y de la evidenciación de la misma. Entonces eso al menos en el TEC ahorita nos está dando mucha tranquilidad. Pues perfecto porque obviamente los papás están preocupados por ese tema y no podemos olvidar también Román quiero decirlo como se está presentando en la sociedad en general y que obviamente es un gusto que hay en el TEC han podido consolidar el tema de los egresados porque hay una deserción muy grande a nivel de educación hablando de la educación no solo pública también en la educación privada muchos chavos desertaron estás hablando de porcentajes en el caso de la educación pública de arriba del 60% que dejaron la escuela y en el caso de las escuelas privadas pues muchas de ellas estuvieron arriba del 30% en el caso me contabas tú del TEC de Monterrey los egresados están bastante bien evaluados están llegando a buenos números ¿cómo están logrando hacer esto y por qué lo están logrando? Dinos el secreto de tener a todos los egresados completos y la no deserción de la parte del alumnado Bueno, sí son dos temas relacionados importantes pero bueno el tema de la deserción sin duda es un tema muy preocupante a nivel nacional a nivel internacional porque sí la pandemia pues sin duda ha afectado en ese sentido a nivel institucional en el TEC de Monterrey hemos estado monitoreando muy de cerca esto afortunadamente nuestros índices no han han tenido un incremento el índice de deserción que siempre buscamos minimizarlo pues bueno se ha mantenido en lo que históricamente siempre ha sido y bueno creemos que esto es consecuencia un poquito de pues nuestro nivel de calidad lo que ofrecemos realmente en calidad formativa a nuestros alumnos que es bien recibido bien valorado por nuestro público y pues bueno es quizá esta percepción de que vale la pena la inversión en la educación así como institución privada bueno así lo vemos con las familias que confían en nosotros y bueno eso trae como consecuencia quizá lo segundo que es lo que tú comentabas de los egresados afortunadamente nuestros egresados salen también con un nivel que es valorado en el mercado laboral y que eso pues les permite en general posicionarse rápidamente en ese mercado nuestros estudios continuos hacemos cada generación se evalúa de los tres meses regresado luego al año se va monitoreando como están los índices de empleabilidad y afortunadamente son no han sido hasta ahorita afectados por esta pandemia tan embargo estamos en alerta yo creo que pues esto las consecuencias todavía no son del todo predecibles seguimos obviamente con esta actitud de seguir dándolo mejor y que bueno este preocupados también por lo que sucede a nivel fuera de nosotros también y también tratando de colaborar en todo lo que podamos incluir perfecto amigo ya para despedir el programa me gustaría mucho el TEC se ha distinguido siempre por un tema de becas becas académicas y becas deportivas para toda la gente vienen las nuevas admisiones los papás seguimos preocupados y muchos chavos también siguen preocupados para regresar a las escuelas seguimos con el plan de becas donde nos podemos inscribir y para despedir el programa me gustaría que me contara si seguimos con las becas cómo las podemos obtener y obviamente que nos puedas dar las redes sociales para que los chavos se acerquen para gente también que busque posgrados se acerque y que sigan en esta preparación continua y no me queda también nada más que felicitarte por todos los programas que se están haciendo pero cuéntame tenemos el programa de becas y tenemos el tema y la oportunidad de obtenerlas a través de ustedes por supuesto que sí no ha habido ningún cambio en todos nuestros programas de apoyos económicos incluso hemos incrementado los programas en particular para nuestros alumnos actuales que da la contingencia han solicitado apoyos adicionales tenemos un programa especial para eso pero para todos los nuevos alumnos siempre los programas de beca que tenemos siguen abiertos también hemos incrementado un poquito la capacidad en ese sentido tenemos becas al talento académico tenemos becas al talento en general artístico deportivo y tenemos un programa que a lo mejor muchos han escuchado que se llama líderes del mañana es un programa específicamente para el sector de bajo recurso económico pero con talento demostrado donde anualmente pues aceptamos alrededor de los muchachos a nivel nacional con una beca del 100% es un programa ya muy posicionado llevamos ya varios años varias generaciones ya se graduó la primera generación de este programa que busca tener un impacto social importante porque obviamente un chico formado transformado pues transforma luego a su comunidad se llama líderes del mañana los procesos de aplicación pues son anualizados ahorita por ejemplo ya cerró el de este próximo año pero está abierto el del que sigue y las becas continuas pues esas traen sus calendarios normales donde bueno seguimos obviamente recibiendo solicitudes todos los interesados pues el sitio es muy sencillo tech.mx en tech.mx ahí encontrarán toda la información obviamente hay varias secciones y ahí pueden buscar la sección de la oferta educativa y de las oportunidades de beca y de ahí contactar a un un ejecutivo que les pueda dar seguimiento perfecto pues muchísimas gracias a toda la gente del mundo penminder muchas gracias por estar en este programa un gran abrazo y nos vemos en el siguiente programa eso es todo Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo